En el mes de mayo, como directora firmo, al no tener que operar a la escuela, me sento que viene a ese otro problema, no quisimos tener más. Y yo debo 4.000 pesos de mayo porque me alegué a dar fideos con aceite. En realidad si yo daba fideos con aceite, soy una sinvergüenza. Por lo tanto ahora debo, antes de la quita, 4.000 pesos de mayo. Y en junio, el día 15, finalicé el presupuesto que tenía. Y ahora la quita. Por lo tanto, yo les pido a las autoridades que reflexionen. Y si no, nosotros vamos a ir toda la escuela a ver si por favor le conseguimos hablar, nos pueden preparar la comida. Soy directora de la escuela número 116 de Virre del Pino. Tenemos una matrícula de 556 alumnos en tres turnos. Y bueno, tenemos unos cupos, no tenemos comedores, pero tenemos cupos para darles merienda, desayuno, para 75 alumnos. De 556 para 75. Estamos hoy aquí para realizar esta conferencia de prensa, fundamentalmente como una de las acciones que estamos realizando en función del detrimento que hemos notado en cuestión de comedores. Lamentablemente, en el mes pasado, nos informaron a todos que se reducían en un 30% los cupos para comedores. Cuando anteriormente, también lo que se había notado es un avance en la calidad de la comida. Todos teníamos ciertas expectativas porque nos decían que se estaban redistribuyendo los montos de comedor y suponíamos que se iba a alcanzar a un poco más a lo que ya sufrimos por el tema de la laboración. Bueno, lamentablemente no por sí, fue un 30% y eso se traduce en más de 26 kilómetros en la matanza, menos que van a estar recibiendo ya otros alumnos. El argumento es que en realidad van al comedor, como hay políticas de asignación familiar por hijo, distintas cuestiones, distintos beneficios, lo que nos han respondido es, bueno, ahora hay menos chicos que van al comedor. No sabemos la verdad de dónde sacan esta lógica cuando en realidad los compañeros, y sobre todo los directivos, nos están diciendo que a través de este 20 año tienen mayor cantidad de alumnos inscritos en los populares escolares.